Namasté, bienvenidos a este video especial que engloba los últimos cuatro retos de este programa de El Reto de Retos. Me hace muy feliz y quiero felicitarte si llegaste hasta este punto del reto, porque eso habla de una persona con gran perseverancia, con gran compromiso y sobre todo con gran sentido y fuerza de voluntad. Así es que muchísimas felicidades. Y justamente para cerrar este programa con los últimos cuatro retos, decidí el día de hoy compartirte tres de estos retos van fuera del tapete, porque como siempre lo hemos comentado a lo largo de estos años que me has acompañado en este canal, el mejor yoga es el que hacemos fuera del mar con nuestras acciones, palabras y pensamientos. Así es que estos últimos cuatro retos, tres de ellos específicamente, van fuera del tapete. Así es que espero, por favor, que me compartas tus experiencias. Recuerda que la caja de comentarios siempre es un foro abierto para que nos compartas. Y digo nos compartas porque somos una gran familia. Simplemente yo soy alguien que está aquí para guiarte cuando lo necesites. Somos una gran familia en donde nos ayudamos unos con otros y formamos una gran comunidad. Así es que si quieres compartirnos tus experiencias sobre estos últimos cuatro retos, cómo los llevaste a cabo, incluso si también quieres sugerirnos algunos nuevos, la caja de comentarios siempre es un foro abierto, repito. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la parte medular de qué se tratan estos últimos cuatro retos. El reto número siete lo llamé el reto de la naturaleza. Este es el reto, el único de los retos que todavía involucra nuestro tapete. Si tienes oportunidad de desenrollar tu mat en un entorno natural, ese es el reto. Si tienes en tu casa un pequeño jardín, si tienes acceso a estar en la arena de la playa, si tienes un bosque, si estás cerca de algún parque, ese es el reto. Date la oportunidad, si aún no lo has hecho, de practicar al aire libre. Es una sensación completamente diferente. Es una conexión muy profunda como seres vivos que somos con la naturaleza. Si no te es posible por distintas circunstancias, lo que te sugiero también es que te rodes de lo más natural que puedas en casa. Puede ser que tengas junto a ti algún conjunto de plantas, que pongas quizá a lo mejor alguna fuente de agua, algo que te ayude a conectar un poquito más con los elementos de la naturaleza, que abras las ventanas para que sientas esa corriente de aire. Y créeme que la conexión va a ser completamente diferente. Date esa oportunidad. Incluso también, si tienes pequeños animalitos de los que tienes a cargo, trata de que también estén contigo, tener esa conexión con ellos. Es muy importante. Así es que este es el reto de la naturaleza. Platícame cómo lo llevas a cabo. El reto número ocho lo he titulado el reto de la comida. Si de repente eres de las personas que pierde un poquito el sentido de conciencia sobre cómo está alimentando su cuerpo y su mente, porque recordamos que somos unidad, lo que comemos va a derivar no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente y nuestras emociones. Entonces, el reto consiste en lo siguiente. Tomar conciencia un solo día de cómo te estás alimentando y hacer un cambio de alimentación sano y equilibrado. Todos sabemos aquellas cosas que no debemos comer, que no nos hacen tanto bien. Eso todo mundo lo sabemos. Es información básica. Sabemos que el consumo de refrescos, de azúcar añadida, de harinas refinadas, de comida chatarra, de refrescos, alcohol, todo esto no nos suma nada al organismo. Está bien de repente darnos un antojo o darnos un gusto, pero no estarlo consumiendo todos los días o que forme parte de tu vida. Entonces, si estás detectando esto, este reto es muy sencillo. Ojalá puedas por lo menos una vez a la semana, empezamos solamente con una vez a la semana, de ver cómo te estás alimentando y hacer pequeños cambios. Atrévete a abrir tu mente, a probar nuevas cosas. Incluso puede ser que de repente llegamos al supermercado y hay frutas y verduras que las vemos ahí, pero nunca las hemos comprado, ni siquiera sabemos cómo se cocinan. Ser un poco más curioso o curiosa en ese sentido, ir sumando todo aquello que sabemos que nos va a hacer bien. Y obviamente, si nos vamos adentrando un poquito más en el sentido de la alimentación y observamos también cómo nos va cayendo esos pequeños cambios, créeme que es un hábito que al adoptarlo te va a cambiar la vida. Entonces, ese es el reto. El reto de la comida es tomar solamente conciencia para empezar una vez a la semana de cómo te estás alimentando y de integrar nuevas fuentes de alimentación sanas y equilibradas a tu vida. Platícame cómo lo llevas a cabo. Se nos ha enseñado desde edades muy tempranas que siempre hay que estar en movimiento, siempre hay que estar haciendo algo, siempre hay algo que hacer. Y cuando de repente nos tomamos algunos días de vacaciones o incluso llega el fin de semana y queremos, por ejemplo, pasar todo el fin de semana en pijama, nos sentimos culpables, nos sentimos como que estamos incurriendo en algo súper malo, nos vemos como personas flojas y también incluso en vacaciones no nos damos la oportunidad de desconectarnos para conectar con lo más importante que somos nosotros mismos. Siempre estamos buscando el teléfono o si hay algún pendiente en la oficina, en el trabajo y teniendo frente a ti, por ejemplo, la playa o un gran bosque, etc. Entonces, es importante darnos la oportunidad de parar, de parar del dolce farniente, del dulce no hacer nada, porque así como es importante el movimiento y la acción, también es importante la introspección y la contemplación. Este reto también puede ser en pequeñas dosis, ¿vale? A lo largo de tu día dedicarte 10 minutos al dolce farniente, al no hacer nada, a simplemente estar, simplemente sentir, contemplar y escuchar el dulce sonido del silencio. Así es que puede ser desde 10 minutos, irlo dosificando durante tu día o darte la oportunidad un sábado o un domingo de simplemente ser y estar y si estás a punto de salir de vacaciones, disfruta tus vacaciones, date esa oportunidad porque el tiempo no regresa para que regresemos justamente a la actividad cargados de energía. De eso se trata. Este reto consiste en lo siguiente. No necesitamos días especiales regidos por calendarios comerciales para decirle a alguien que lo queremos, para comprarle algún detalle, para ser corteses, para ser amables, para decir te quiero a esa persona especial de nuestra vida. Puede ser nuestra pareja, puede ser alguien de nuestros padres, hermanos, amistades, etc. Es importantísimo celebrar todos los días. Todos los días celebrar el aquí y el ahora, el agradecer lo que tenemos, quien está con nosotros. Entonces, ese es el reto del amor. Hacernos conscientes de celebrar cada día, de hacérselo saber a esa persona o personas con este tipo de detalles, no importando si es su cumpleaños, si ese día es el día internacional de algo, no importa eso. Simplemente tomar conciencia de que esa persona o personas están con nosotros, si tiene tiempo que no hablas con alguna de ellas. Este reto del amor viene en muchísimas versiones. Puedes hacer una llamada telefónica, puedes escribir un mensaje de texto, puedes incluso escribir una carta, si hace tiempo no lo haces, escríbela, envíala, como en los viejos tiempos por correo. En fin, puedes organizar una cena, puedes hacer ese platillo favorito, incluso contigo mismo. ¿Vale? Es concientizarnos que el amor es el motor de absolutamente las grandes decisiones de nuestra vida, porque así es, todo aquello importante que hemos hecho en nuestra vida si tomamos conciencia, siempre lo hemos hecho por amor, incluso con personas que físicamente ya no están con nosotros. Darte la oportunidad de platicar, de hablar, de escribir, porque es bastante liberador, nos hace sentir muy bien, nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir bien lo proyectamos y lo damos con los demás. Recordamos dar sin condición y recibir siempre con muchísimo agradecimiento. Muy bien, pues esos son los últimos cuatro retos de este programa. De verdad, espero de todo corazón que te des la oportunidad de hacerlos. Compártenme, por favor, en la caja de comentarios tus experiencias, cómo los has llevado a cabo, si tienes alguna sugerencia también para nosotros, algún reto que nos ayude a sumar a nuestra vida. Nuevamente, enhorabuena por llegar hasta este punto del camino y agradecerte por la confianza que me das cada vez que le das play a alguno de estos videos, algunas de las clases, para poder acompañarte, para poder estar ahí contigo cada vez que lo necesites. Y recuerda que el mejor yoga es el que hacemos fuera de nuestro mat con nuestras acciones, palabras y pensamientos. Nos vemos la próxima clase. Namaste. 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 Namaste.